Y una vez más en League of Marvel, los Vengadores, para poder salvar a Stan Lee de la fase de Malibu. Comenzamos, ya lo estamos viendo a la parte derecha en la piscina, no sé, yo es que no entiendo a este hombre, como puede ser que en cualquier lado se... Pero si, puede subirte perfectamente, en fin, vamos a cambiar a algún personaje que pueda escarbar. Muy fácil, nada complicado. Esta, por ejemplo, pues, en el helitransporte de Manhattan lo puedes desbloquear, completando una misión de una científica que, de hecho, ya está en la guía, cómo se desbloquea este personaje, esta armadura de Iron Man. Y vamos a montar lo que es una palanca. Ya bajamos. Creo que el agua se va. Ah, no, le sube el... Ok, ok, ya está, salvado. Pues esto es todo, espero que les haya servido de ayuda. Suscribiros, no lo olviden. Mira, mira, un cabezón, sí, un cabezón. Bueno, en fin, y un ladrillo dorado, por supuesto. Esto es todo. Hasta luego, chicos y chicas.